Ah, ¿qué? Parece que no hay nada. ¿Quieres algo? Yo quiero muchas cosas, pero ahora me preguntaba, ¿has visto nuestra biblioteca con piernas que siempre está aquí? Ya sabes, cerebrito, la que usa lentes. ¿Hablas de Julia? ¿Y cómo lo sabes, grandulón? Yo lo adiviné. Y eso da miedo. ¿La viste? No. Qué raro. Debería estar aquí ahora. ¿Dónde está ese glotón? Yo no quiero tus acertijos complicados. Odio tener que decirlo, pero no es nada complicado. Yo no creo eso. Yo estoy hablando de Jerrold. Oh, es lo que pensé. ¿Pero por qué un glotón? Ya lo veo. Pensé que lo sabías, pero no entiendes nada. ¿Por qué nos puso a dieta comiendo todas las provisiones durante una semana? Ah, tampoco lo he visto. Hay que buscar a Julia. No me importa. Claro que sí. Ay, ay, ay. ¿De qué se ríen? Libros. Una de las cosas que tú tratas de evitar cuidadosamente. Amigos, comenten en los comentarios cuál de nuestras chicas es más amiga de los vampiros. No olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse. ¿Tú tienes un chiste para eso? El chiste se cuenta solo. Oh, hola chicos. Ya pude conocer a una de sus mejores amigas. Lo vemos. ¿Lo sabían? Tenemos muchas cosas en común. Ambos amamos los libros, la ciencia y... Aburrirse. Oye, ¿qué sucede? Escúchame, me acaba de llegar esto. Trajimos una boca extra a la casa y no hay refrigeradores extra. No te preocupes, creo que tú y un vampiro tienen dietas diferentes. No pienso tolerar esas tonterías. Olvidaste que es un vampiro. No le interesa nuestra comida. Más bien, somos comida para... ¡No! ¡Cierto! Ya casi me asusto. ¿Entonces no puedo morderlos? ¡No! Ay, si ustedes ahí sí que no se dejan dar una mordidita. Solo una mordidita, no pasa nada. No voy a matar a nadie, por Dios. No está sorprendida. En absoluto. Ah, lo sabía. ¿En serio? Su piel es pálida. No se refleja en el espejo. Colmillos. Todo es elemental. ¿Y cómo es que no lo descubrimos antes? Se los hubiera dicho, pero hubiera sido una situación demasiado incómoda. Oh, rayos. No ponemos atención. ¡No! ¡Lo recordé! ¡George también regresará! ¡Tenemos una cadena! Ambidiestro, tú en la R. Ritaxia. Y tú en la A. ¿Qué idioma estarán hablando ellos? Pensé que solo inventaban palabras. Él le muestra sus colmillos a mi novia. ¿Por qué tu noviecita coquetea con mi vampiro? ¿Tuyo? ¿Quieres que él salga con Julia? No, tú llévatelo. Y más Dab, tú en la B. ¡Sangre! Debes sacarle a tu sanguijuela cerebral de encima. Lo intenté. No funcionó. Entonces lo intentaste muy mal. Inténtalo tú misma. Será muy fácil. ¡Amigos! ¡Reunión general! ¿Siempre estuvieron allí? No estoy segura de eso. No importa. Vayamos a dar un paseo afuera todos juntos. ¿Para qué? Hace mucho calor y es muy aburrido. El Wi-Fi es mejor allá. ¡Vamos! 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 Ey, eso es hacer trampa No, ya te había escuchado Estaba callada como un ratón Ajá, que se comió un elefante Pobre vampiro, él se quedó solo en casa Después de todo, él quiere divertirse con nosotros Solo que él y el sol no son muy amigos del todo Pero debe haber una forma que le permita salir al exterior ¿Dejar de ser un vampiro? No necesito salir Pero tengo otra información Me dijeron que tú solo estás triste Y decidimos llevarte afuera Pero soy alérgico a la luz del sol ¿En serio? Me quema toda la piel Sí, es complicado, debo pensar ¿Puedo solo quedarme en casa? No, ven aquí No puedo salir cuando hay mucho sol Entonces solo no lo mires ¿En serio? Si no puedes ver a alguien, no pueden verte Yo no creo que esa lógica funcione ¡Haguémoslo! Cinco minutos más tarde Él está en llamas Arde muy bien Creo que tu forma de hacerlo no funciona ¿Mía? 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 Con que ahí estabas Desgraciadamente ¿Qué estás haciendo ahí? Sobreviviendo ¿Y qué es esto? Eso es tu bolito a la calle ¿No puedo solo rendirme? No tengas miedo Todo va a salir bien Ya me lo han dicho antes Todo resultó ser al revés Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar Me demostraron que es posible Bueno, solo confía en que no pasará Adelante ¡No! 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 Los programas de cocina no te gustan tanto, ¿verdad? Estoy conjurando ¿Mataste a alguien? Su mejor logro es que sigamos con vida ¿Qué tienes ahí? Yo no pedí esa cosa Pero la normativa contra los incendios y el sentido común insistieron mucho en ello ¡Funcionó! Debo preguntar qué, ¿verdad? El cielo ahora está nublado y ya puede salir a la calle ¿Pero qué les he hecho yo para que ustedes intenten matarme? Solo queremos ayudarte ¿Pero tienen que tratarme así? ¿Qué te dije? Está bien, pero no tienes que presumir Retiro lo dicho, esto no salió muy bien del todo ¡Rayos! ¡La vida es muy decepcionante! ¡Tadá! ¿Qué rayos es eso? Es un traje de sol Lo protege totalmente de los rayos del sol Y ahora podemos jugar y divertirnos todos juntos No me estoy quemando Eso es progreso ¡Atrápala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrápala! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! La calle y yo no somos amigos. ¡Retrocedan! ¡Estoy armado! ¡Relájate! ¡Venimos en paz! Ya no intentaremos llevarte afuera de nuevo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque está haciendo demasiado calor ¡Hace mucho frío aquí! Se siente muy bien estar aquí Siempre supe que eras un urselago de corazón Y eso me lo está diciendo un jabalí mugriento Chicas, ¿pueden dejar de pelear? De todos modos, decidimos hacerte compañía ¿Al menos intentaste limpiar? Sí, pueden estar aquí si es lo que quieren Y yo que siempre pensé que los topos tenían mala vista Bueno, tal vez sea una decisión de diseño del arquitecto ¿Quieres decir que el arquitecto también era ciego? ¡Eso me da miedo! ¿Y si jugamos algo justo ahora? Conozco un juego divertido ¿Y qué juego es? A mí me gusta llamarlo ¿Olvidaste su nombre? Alimentar al vampiro Amigos, descubran todas las maneras posibles de cómo sacar un vampiro No nos gustan para nada sus juegos Tal vez el poder de los me gusta nos ayude Denle muchos me gusta Y suscríbanse aquí para más diversión ¿Puedes detenerte? ¡Cierto! ¡Yo ya! ¿Puedes parar de reír, por favor? Porque así no podemos continuar Debes sacar... Sacarle Inténtalo tú misma ¡Será muy fácil! Entonces ve y hazlo Inténtalo tú misma ¡Será muy fácil! Debes decir algo ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡No tengas miedo! ¡Todo estará bien! ¡Otro! ¡Soy Jean-Claude Van Damme! ¿Esta? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para! ¡No me gusta! ¡No me gusta!